y bueno preguntarte en primer lugar me gustaría empezar justamente preguntándote a qué te dedicas hoy si seguís en el ejercicio de tu profesión cómo te encontrás hoy en día en la actualidad baja bueno soy yo soy instrumentadora quirúrgica pero después de malvinas y pasado muchos años y por distintas circunstancias también este a causa de malvinas estudié ceremonial y protocolo y sigo trabajando en el hospital hace 41 años que trabajo en el hospital militar central pero ahora soy la encargada de protocolo y ceremonial bien bueno silvia cómo cómo comenzó tu historia con con la guerra de malvinas cómo recordás aquellos días bueno de nosotras somos seis instrumentadoras que nos ofrecimos como voluntarias para ir a malvinas cuando vino el pedido desde el hospital militar de puerto argentino en nosotras ya trabajábamos en el hospital militar central de nosotras 64 venimos de familia militar entonces este habiendo estudiado instrumentación que es una carrera de sanidad trabajando en el hospital militar central en la sanidad militar y viniendo de familia militar este la decisión era fácil te diría en ese momento en ese momento nosotras también nosotras seis con un espíritu muy muy aventurero este fuimos las que nos decidimos porque en realidad en ese momento había como 32 35 instrumentadoras este pero como había que tomar la decisión en el momento las más audaces fuimos nosotras bien y una vez que llegaron digamos a esa zona militarizada esa zona de conflicto digamos que qué es lo primero que recordás cómo te en qué te desempeñaste a dónde fuiste cómo recordás este ese momento bueno primero los momentos de incertidumbre porque nosotros llegamos por distintas circunstancias nadie nos estaba esperando y nosotras estaba esperando éramos las primeras mujeres este vestidas de verde que veían esos hombres de mil ochocientos de 1982 con otra mente que no es la la mente de ahora abierta a la mujer así que que este después de pasar este no te diría mal tratos pero unos cuantos destratos llegamos a bordo del irisar este ahí también tuvimos un día este un poco complicado en cuanto a que los hombres se tuvieron que adaptar a nosotras y nosotras nos tuvimos que adaptar a ellos también así que que después de ese día empezamos a trabajar a bordo del irisar hasta llegar a puerto argentino y ahí cuando ya estábamos para para bajar y empezar a trabajar en el hospital de puerto argentino por cuestiones de improvisación de la guerra cuestiones de género este se decidió y nos ordenaron quedarnos a trabajar a bordo del buque almirante del buque almirante irisar entonces este nosotras estuvimos trabajando ahí frente a puerto argentino a bordo del buque desde el día 8 de junio hasta el día 18 en que los ingleses autorizaron la vuelta el cese del fuego se firmó el 14 así que estuvimos cuatro días más este tratando de evacuar la mayor cantidad de heridos posible cómo fue una vez que finaliza todo todos estos eventos cómo fue el regreso cómo cómo es volver a una especie de vida si se quiere normal después de haber pasado por un episodio histórico no hoy que lo vemos como algo histórico pero un episodio importantísimo de para la argentina es este fue muy difícil fue muy difícil volver y nosotros tras nuestro caso fue más fácil porque nosotros teníamos cuando volvimos nuestro trabajo que nos estaba esperando en el caso de los soldados este se encontraron sin trabajo así que para ellos fue el doble de dificultoso en nosotros en cuanto al trato de de el personal del hospital para con nosotras fue directamente no hablar del tema entonces este durante casi 15 años en el hospital nadie sabía que nosotros habíamos ido a malvinas cuando nosotras volvimos nos dieron 15 días de licencia así que cuando nosotras volvimos de esa licencia nos encontramos con que todo el mundo estaba más preocupado porque se había perdido el mundial por la visita del papa por las cosas cotidianas y de malvinas este como la guerra se se había perdido no quería hablar nadie entonces este fue como un tema silenciado durante mucho tiempo por parte de los los veteranos a los que nos habían dado la orden de no contar lo que habíamos vivido y también popa por parte de la población que nos consideró todos los perdedores y por parte de los pero de los periodistas que son los que tienen que encargarse de difundir las noticias que te despierta a pensar en esta idea de una guerra digamos la guerra que te despierta que emociones que sensaciones que pensamientos de despierta después de tanto tiempo que pasó primero Malvinas para nosotros profesionalmente fue lo más importante que nos pasó personalmente también porque esa experiencia nos cambió nuestro sentir nuestro nuestra personalidad nos afectó ahora pasados los años nos está afectando físicamente así que que para nosotros es un un hito importante en nuestras vidas no junto con el nacimiento de nuestros hijos este creo que es la experiencia más fuerte que pasamos con respecto a a cómo es el actuar en la guerra actualmente durante la pandemia el hospital está parado y estamos actuando tal cual actuamos durante el periodo de Malvinas así que que es un volver a vivir esa esta 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 organización de emergencia que necesitamos en este momento así que que para nosotros es exactamente lo mismo qué significa el ese silencio que durante tantos años por ahí acompañó un poco a esta guerra siempre tratando de mantenerla como un algo anecdótico únicamente pero no realmente profundizar sobre lo que significó y reconocer realmente a quienes estuvieron participando cómo cómo se vive esto como veterana de Malvinas bueno este los distintos gobiernos se fueron ocupando de que eso sea así que no les interesó difundir la gesta de Malvinas también depende mucho de las fuerzas armadas y quién esté a cargo de las fuerzas armadas a lo largo de de distintos años a veces ha habido jefes que eran más este a favor de los veteranos y otros no entonces también eso influye influye este la personalidad de cada uno de los veteranos hay algunos más resilientes que empezaron empezamos a hablar antes y este hay algunos que han pasado 39 años casi todavía les cuesta hablar del tema nosotras es como fuimos las que estuvimos más tiempo fuimos las que estuvimos este bajo fuego más tiempo así que que a nosotras nos reconocieron al año siguiente al resto de las chicas este se tardó un par de años más pero fueron reconocidas también lo que pasa que en el 2012 logramos que se firmara ya un documento oficial por parte de presidencia y del ministerio de defensa reconociéndonos a las que estuvimos en Malvinas propiamente dicho como las únicas veteranas no sé si te dije que somos 16 16 mujeres que viajaron entonces y fueron a la guerra somos todo un grupo pasan los años y cada vez estamos más unidas cuando uno no puede ir a un acto otra baila reemplaza este a pesar de que somos de distintas fuerzas somos nos apoyamos mucho bien todas luchamos por el reconocimiento y por mantener la figura de la mujer eh dentro de la guerra muy vigente no somos poquitas comparadas con los hombres que significó ser mujer durante la guerra y que significa hoy ser una mujer veterana de guerra bueno en ese momento uno no tomaba noción de de lo que estábamos haciendo para nosotros era cumplir nuestra función tratar de de acercarnos lo más posible y hacer lo más llevadero posible eh la curación de esos hombres que que teníamos a bordo eh tanto físicamente como espiritualmente así que que nos convertimos en hermanas en madres este fuimos sus enfermeras eh creo que en ese momento no tomábamos noción de la importancia eh con los años si fuimos este valorando nuestro actuar y ellos también nos agradecen mucho este estamos siempre en contacto con todos este los pacientes y los no pacientes con los que nos hicimos amigos y y y actualmente eh es luchar para que eh la historia de las mujeres sea reconocida este cada año es un poquito más que las que verdaderamente somos veteranas de guerra eh no se distorsione la historia hay un grupo de mujeres que quedó en el continente que quiere ser reconocidas como veteranas de guerra a los que por cuestiones de ley no les corresponde lo mismo que a los soldados y entonces este esa lucha de de cuidar la verdad y que la ley se se cumpla eh es la que nos hace a nosotras salir y dar nuestro testimonio como sabemos que pasan los años y muchas veces como decís esto se va o perdiendo o se eh desfigura un poco la la historia que te gustaría que que quede en la memoria colectiva de la Argentina en la historia argentina que que te gustaría que se recuerde y que sobre todo las generaciones que que vienen nos pasa mucho nosotras vivimos este acá en casi todas en Buenos Aires y nos pasa mucho que las municipalidades de los lugares donde vivimos este eh el día de la mujer premian a la mejor tejedora a la mejor pintora de del municipio y y a veces este pasa que a nosotras no nos dieron en nuestros municipios por ejemplo eh vecina ilustre eh yo lo logré este año por ejemplo mis compañeras todavía no lo lograron en sus en sus municipalidades entonces que el día de la mujer eh se tome como a la mejor pintora este que no le resto mérito o a la mejor tejedora o como una mujer ilustre del de de tu municipalidad y se le dé un premio a veces esas cosas vos decís como puede ser posible pero bueno eh la vida es así bueno creo que con los años se se revalorizará eh la actuación de la mujer en la guerra ¿no? Silvia yo te agradezco infinitamente el contacto y tu testimonio para seguir difundiendo también y compartiendo eh sobre todo esto también la mirada de las mujeres que que participaron de la guerra y que hasta hace unos años debo admitir tampoco la conocíamos eh por ahí una generación eh más joven que que no sabía de la existencia de mujeres en Malvinas o no se hablaba de eso así que esa era un poco la idea y te agradezco muchísimo No, gracias a vos cada reportaje que que damos o nota o o este alguna nota que se hace de nosotras es una semillita que estamos sembrando eh para que todo lo que es la memoria de Malvinas y la participación de la mujer se mantenga vigente que el la 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 ¡Gracias!